Y también visitamos a doña Pepita Cardeña con su artal maravilloso aquí al lado de su tienda, a la calle Lagasca. Y bueno, que no falta detalle, también ha pensado en el santo, está San Pedro también aquí que nos proteja en este Corpus Christi. Buenas tardes, Pepita. Buenas tardes, hija. Bueno, qué bonito, me dice que es de Sevilla, que la habéis traído de... No, esto es el sin pecado de la Virgen de Rocío, de la Iglesia del Rocío, que lo nos prestan para ponerlo. Y San Pedro, que está ahí tan bonito, pintado a mano, y todo está hecho a mano, que es lo que a mí me gusta. A mí todo lo que está hecho a mano es lo que me gusta, más que no me gusta nada. ¿Cuántos años llevas poniendo el artal? Porque yo me acuerdo, son 20 ya, me parece. Qué maravilla. Y bueno, nos falta detalle, unas flores muy bonitas, tus candelabros que lo encenderá ahora, la uva, que parece contrahecha. Pues esta mañana, porque la ha traído el vecino que está la verdura ahí, la ha traído recién traída y la hemos comprado buenísima. Y la hoja de parra y el pan, todo. Venga, esperemos que pase mucha gente hoy en la procesión para que todo el mundo pueda admirar las tradiciones y las maravillas que no se pierdan nunca, ¿verdad, Pepita? No, lo nuestro no se pierde, lo que no tenía que perderse. Es como yo digo, al que no le guste el doctor, que no vaya. No es verdad, es que no le guste una cosa, que no vaya, ya está, cada uno hay que respetarlo todo, está guapísima. Usted también, Pepita, muchas gracias. Un besito, feliz día del Corpus. Igualmente. Aunque fuese el jueves, que se celebra hoy. Sí, pero aquí lo hacemos los domingos, no pasa nada, hay que respetarlo. Claro, y ahora van a pasar todas las niñas de comunión por aquí, que están bonitas. Y que además se está levantando un airecito, que es lo bueno para que se ponga un poquito más fresquito. Capetece, apetece, gracias. Gracias a ustedes.